entre análisis y recordando algunos detalles siguen las revelaciones en impolíticamente correcto de cara a todo lo que está ocurriendo con la bendita operación antipulpo y en esta ocasión le toca el turno a Demístocles Montaz. El abogado Carlos Balcácer viene a confirmar lo que se había puesto en la palestra en la plataforma impolíticamente correcto que berlineza Franco la viuda de Juancito anda de abalazos con el expresidente Danilo Medina. Luis Abinader ha pasado finalmente una aplanadora en los mandos militares pero esto tiene que ver con la operación antipulpo y acá te explicamos la conexión del lugar. señores ya poco más de ochenta y cinco mil suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto así que si tú aún no te has suscrito pero es habitual siguiendo nuestros contenidos caramba es tiempo de que te suscribas actives la bendita campanita para que cada vez que salga un contenido al aire tú seas uno de los primeros en enterarte así que contamos contigo para que esta plataforma siga creciendo cada día más y más pero si ya te suscribiste es tiempo de que pases de la mera contemplación a la acción a través de patreon.com backslash impolíticamente y te conviertas en un mecenas de nuestra plataforma el link ahora mismo en la parte superior de tu pantalla para que accedas puedes aportar lo que quieras y cuando quieras pero con ese granito de arena nos mantenemos en pie seguimos creciendo y tenemos la facultad de crear contenidos de mejor calidad el caso de temizocles montadas es simplemente lamentable va de un extremo al otro en uno está lo hilarante y en el otro está lo dantesco en un sentido trágico de la palabra porque razón porque temo había o estaba hasta hace poco construyendo su perfil en la opinión pública de elemento reaccionario no elemento contestatario de la oposición no que le sirviese como aval para ser el genuino candidato del pld en el año dos mil veinticuatro pero entonces vino la bendita operación antipulpo y aquí cabe el refrán que dice no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar sospechosamente días antes de que comenzasen los allanamientos ya temizocles montadas le había puesto un cíper a su boca evidentemente él sabía que esos allanamientos eran cuestión de días no semanas y cuando viene a ver como se dice en la calle cuestión de apenas horas temo se cayó temo se autoguardó públicamente abandonó sus apetencias quijotescas de ser el candidato sucesorial luego de leonel fernández y danilo medina a ser candidato del pld ahora bien aquí viene una revelación que cae como anillo al dedo de cara al caso temizocles montadas y que cobra mucha importancia una revelación y un detalle señores tomen en cuenta este datito recientemente temizocles montadas fue citado en la procuraduría general de la república para hablar para conversar del tema de la constructora brasileña aquella pero de manera sospechosa esa citación no se hizo pública la razón por la cual el resto de la sociedad descubrió que temizocles montadas había sido citado fue porque dos o tres periodistas que estaban cubriendo la fuente de la procuraduría se encontraron con temizocles montadas en los pasillos de la misma entonces hay una pregunta que tenemos que hacernos aquí porque temizocles montadas fue citado de manera anodina al más puro estilo de aquella canción de camilo sexto a escondidas tengo que amarte etcétera etcétera ese de ese datito es revelador pero lo voy a concatenar un poco más delante en este análisis señores en el año 2017 2018 temizocles montadas fue destituido como ministro de economía economía whatever y allí se puso una persona que era de su entera confianza pero pero tenemos fue a parar a la cárcel ojo con esto que fue y esta es la revelación ustedes creen que temizocles montadas fue a la cárcel en aquel entonces porque había vinculación vinculación con el tema de la constructora independientemente de que la haya o no estoy diciendo estoy revelando que la razón por la cual mandaron a la cárcel a temizocles montadas fue porque señores oigan esto siéntense y si están sentados acuérdense la razón por la cual temizocles montadas fue a la cárcel fue porque se desató un chisme cierto no yo no sé de que el dinero que había dado la constructora en el año 2016 para la campaña temo se había clavado gran parte de ese dinero eso llegó a danilo medina que lo asumió como una realidad y como castigo habló con ya la line para que metieran en una vuelta a temizocles oigan esto estoy revelando que la razón por la cual temizocles se chupó que se yo como tres semanas o un mes en una celda no fue por el tema de la constructora sino porque había en buen dominicano un quille con danilo medina su amigo aquel con el cual él solía bajar el brugal de mallita en las esquinas y este de castigo lo mandó para la cárcel que les parece yo no sé cómo cómo él arregló eso después con danilo porque caramba un amigo así yo no lo quiero esa es la razón por la cual el mismo temizocles montaz hablaba públicamente y admitía que había recibido dinero de la constructora pero que ese dinero él lo había dado íntegramente a la campaña algo que ruborizó a Uchi Lora, Alicia Ortega, Nuria Piera, Ricardo Nieves, Bruno Zapete etcétera porque porque wow pero es algo inaudito pero él no estaba haciendo esa aseveración de cara a la sociedad se lo estaba diciendo a sus compañeritos de partido que ya habían escuchado el chisme de que él se había clavado ese dinero bueno clavado el dinero o parte de él mismo ahora bien señores hay que hay que concatenar eso que acabo de revelar con el dato que di al principio de que temizocles montaz había ido de manera anodina y si se quiere hasta encubierta a la procuraduría porque señores cuál era la necesidad de llevar allí de manera de una manera tan digamos o sea me extraña que siendo público la citación de Sammy Sosa la de Yocasta la de Berlinesa y la de los demás la de temizocles montaz no si yo fuese Danilo Medina a este segundo estaría muy preocupado con ese ligero detalle porque a temizocles montaz lo citan no de manera tan encubierta a diferencia de los demás podría ser y ya esto es una conjetura mía que se diese el caso de que temizocles montaz estuviese en la mejor de las disposiciones para tirar para adelante a Danilo Medina ahora esa conjetura no es tan digamos tan irreal porque no creo que exista un ser humano sobre la faz de la tierra en sus cabales que ante la opción de de fregarse él y no el otro no opte por tirar a ese otro para adelante para salvarse él en esta plataforma se habría revelado que la relación de Berlinesa Franco con Danilo Medina era literalmente de abalazos eso para mucha gente fue algo que como que le cambió el asunto otros no lo creyeron sin embargo el abogado Carlos Valcácer en defensa de Yocasta Guzmán no pues ha reconfirmado en unas recientes declaraciones que le dio a CDN Noticias el canal 37 reconfirmó lo que habíamos revelado aquí que no existe a este instante tal relación tal compromiso entre Berlinesa Franco y el presidente Danilo Medina pero en aquel pasado capítulo habíamos descrito cómo se dio ese proceso de ruptura de ambos pero vamos a vamos a ver ahora precisamente parte de esas declaraciones del abogado Carlos Valcácer donde se confirma señores que Berlinesa y Danilo están de abalazos desmemoriada le dice aquí y este correo se lo vamos a mostrar al DPCA mañana a lo de la tarde cuando le dicen síntesis buenas tardes Yocasta en honor a la verdad ese correo que me envió el presidente del comité de compra que eso es el que ella le envía a INAI me afectó mucho porque sentí como si fuera la oposición que me estuviera juzgando y no parte del gobierno realmente el señor Leonel señor y el señor Pajali a quien le invierte correo de ustedes para que me ayudaran de poder hablar con conocimiento de causa ya que ahora el miércoles pusieron una reunión para poderle contestar a ustedes y yo decidí participar aún sabiendo que ha un nido de fieras que voy porque si todo sale bien amén si no alegamos de conocimiento Ustedes oyeron esa vaina o sea vamos a la quimbá si la vaina no se da alegamos que no sabíamos de eso Dios mío ahora oigan esta partecita del abogado Carlos Alcácer que lo dijo él no yo porque sentí que todo que todo lo que se había hablado fue usado luego en mi contra y termina diciendo pero con la diferencia sólo le pido a Dios que me ayuda a salir de esta situación ya que veo que sólo soy yo que la tengo comparado con las otras instituciones que están ahora en el decreto pero con la diferencia de que no deben tener enemigos silentes en la misma gestión oigan lo que dice Carlos Alcácer ahora esta es una delincuente sin pausa esta señora que nada más hay que ver cómo aumentó su patrimonio en la que hace cuando se lanza del titano señores esto es con rayo casta guzmán pero berlinesa franco está así con todo el mundo que incluyendo danilo porque la tesitura de ella a este instante es salvarse no amén de que en buen dominicano se hunda el barco con los con lo que desean ah 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 recientemente o más bien este viernes no el presidente luis abinader lanzó un decreto en donde puso en retiro a más de 20 generales por un lado eh tenientes generales mayores generales etcétera esto sorprendió a mucha gente pero tenemos que recordar que era un tema pendiente que estaba digamos en la palestra pública eh de manera si se quiere hasta cierto punto oculta en una agenda no sé si recuerdan que hace tres meses se lanzamos un corte corte en el cual se revelaba que había temor en los altos mandos militares ese temor se concretizó en ese bendito decreto ahora bien llama la atención de que todos los que estaban ahí puestos en retiro o la gran mayoría de ellos no todos porque hay algunos que se fueron lamentablemente lamentablemente por inercia eran señores personas vinculadas al danilismo si militares danilistas y yo había dicho al principio de este capítulo que esto estaba relacionado con la operación antipulpo y lo voy a hacer breve no señores es muy simple hay un tema que se está ventilando que tiene que ver con la máxima seguridad de jenny berenice Wilson Camacho pero sobre todo de Miriam Germán garantizar desde la A hasta la Z la integridad física de esas tres personas y eso está a cargo de militares que ocurre que muchos de esos rasos tenientes que se yo tenían o tienen vinculación con esos generales retirados pero pasa que en la cultura del mando militar es muy difícil por no decir imposible que un subalterno le coja raya u obedezca a un general puesto en retiro sino más bien que siempre hablará con un general o alto jerarca que esté activo por esa vía se dio la necesidad y se aprovechó también de poner en retiro a toda esa gente porque esa gente son elementos que tienen influencia directa en muchos de esos elementos del mando militar al nivel más bajo y con esta acción se buscaba socavar eso porque quizá usted dirá bueno esto no es un asunto de que yo no creo que en República Dominicana a estas alturas una figura de peso jurídico no tenga su vida garantizada bueno quizás no sea a ese extremo pero está el tema de la filtración de información lo que escucha un chofer lo que escucha un guardaespalda que se lo pasa al general x y ese se lo pasa a su jefe político así se manejan las cosas en República Dominicana pero queda revelado parte del entramado la razón la necesidad de que se haga aunque se pase esta aplanadora porque la misma era necesaria en el contexto de la operación antipulpo que sigue su marcha no 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 no